Los padecimientos por causa de la crisis migratoria que se vive en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá continúan debido al represamiento de migrantes que están a la espera de poder culminar su viaje hacia los Estados Unidos. Desde Montería, la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández, se refirió a la situación indicando que hasta la fecha el gobierno de ese país mantiene en 500 el número de migrantes que pueden cruzar diariamente a su territorio. Según Fernández, este número está determinado por los acuerdos entre Panamá y Costa Rica, teniendo en cuenta que es la ruta seguida por los migrantes hacia su destino en Norteamérica. Esta migración es un paso, lo que estamos viendo es un paso que va por ambos países, no son migraciones que se quedan, entonces hay que brindar que como seres humanos tienen sus derechos y nosotros debemos respetar esos derechos. Estamos trabajando todos los países de la región para poder asumir todas estas responsabilidades que tenemos. Por ahora este es el número que estamos trabajando entre ambos países y es un número que también tiene que ver con los acuerdos que tenemos entre Panamá y Costa Rica. En su momento y atendiendo la crisis humanitaria que afecta principalmente al municipio de Necoclía, Antioquia, la Defensoría del Pueblo solicitó a Panamá flexibilizar las medidas para el paso de los cerca de 15.000 migrantes varados en esta zona.